Hola si mi raza que tal como estan todos ustedes aqui les trae una bonita cancion mas de mis composiciones a ver que tal les parece ahi si un grupo me dieron la oportunidad de grabarle hasta registrar y te pueden mandar mi mensaje o llamarme en 540 560 9213 pueden compartirla con sus amigos lleva por titulo prefiero morir y esto hice asi que me parta un rayo la vida si tu no regresas prefiero morir me dejaste una gran herida cuando tu te fuiste te fue puro sufrir bien recuerdo que me lo juraste que solo serias mi amor para mi se que por otro tu me despreciaste y no fue tan facil olvidarme de ti como vine al mundo pobre sin fortuna a ti a ti yo la luna no te pude bajar con tres estrellas de una por una me dijo una de ellas que tu me has de amar a mi Dios del cielo a mi Dios del cielo pido que regreses ven cuesta herida de mi corazón para ver si contigo mas el amor florece que no se marchite y muera de pasión que me parta un rayo la vida si tu no regresas prefiero morir me dejaste una gran herida cuando tu te fuiste fue puro sufrir mi amor florece mi amor florece ¡Gracias!